Helmut Marko habla de la disputa entre Checo Pérez y Max Verstappen por el campeonato mundial. El asesor deportivo de Red Bull en una entrevista al canal Servus TV habló que tanto Checo como Max tienen las mismas condiciones para pelear por el título y que el piloto mexicano está encendido. ¿Cuántos es de la lista entre Sergio y Max? Max hat mit Baku sowieso una rechnung open. ¿Puestas de la lista posible para que haya empujistas de la lista? Es war eine leichte Anspannung nach Monte Carlo. Vor allem Jos Verstappen, der Vater, hat ein paar Kommentare abgegeben, die erstens nicht fundiert waren und nicht hilfreich waren. Aber wir haben eine Aussprache mit Freitagfrüh gehabt, sowohl mit Pérez als Max und dann haben sich die zwei zusammen gesetzt. y el mexicano está en el fuego, como decimos, él fue nunca tan bien en todas las sesiones, y ahora es entre los dos, tienen lo mismo material, con las mismas condiciones, el mejor es el problema. Un saludo. ¡Gracias por el mañana! ¡Gracias!